Música Cien días de oración Día noventa y seis Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5.16 Hoy martes, 30 de junio del 2020, oremos por nuestros compañeros de trabajo. Pidamos a Dios que nos muestre qué compañeros de oficina podrían estar abiertos a aprender más acerca de Dios. Que el Señor nos utilice como medios para alcanzar a quienes aún no han experimentado un encuentro con Jesús. Que nuestra vida, palabras y acciones sean testimonio de la presencia de Dios en nuestro corazón. Oremos por los diferentes ministerios y proyectos en todo el mundo que buscan compartir de la buena noticia de salvación en Jesús. Que se puedan abrir puertas para que más personas conozcan de su amor. Oremos por los planes de celebrar un congreso mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día en mayo del 2021. Que Dios provea una dirección clara y continua para la misión de la Iglesia, y que su Santo Espíritu dirija todo de acuerdo a su voluntad. Pidamos en oración por las familias que debido a la pandemia y sus bloqueos han sido separadas y están atrapadas en un país extranjero. Oremos para que puedan usar este tiempo desafiante para hacer luz de Cristo donde quiera que estén. Gracias.